Nosotros hemos estado reuniéndonos con la gente de RENAPI Tribunal Supremo Electoral cada tres semanas, dándole seguimiento precisamente al documento único de identidad y especialmente a que ese documento único de identidad no tiene el número de empadronamiento de cada uno de los guatemaltecos, lo que de alguna manera nos preocupa por la posibilidad de un fraude que pudiera ser fraguado a través de esto. Sin embargo, fueron aprobados 115 millones para RENAPI y lo que vamos a hacer ahora es esperar que el Banco Mundial haga el primer desembolso para que a partir de ahí hagamos dos seguimientos. Uno es en el tema recursos, que no sean malgastados estos recursos, sino que sean bien utilizados para el documento único de identidad, que nos garanticen a los guatemaltecos que vamos a poder ir a votar de manera limpia y transparente. Y por otro lado, es darle seguimiento a las autoridades para que sean eficientes y eficaces en la entrega del documento único de identidad para todos los guatemaltecos. Recordemos que en diciembre del 2010 la cédula deja de tener validez y los guatemaltecos tendremos la necesidad de tener este documento único de identidad para ir al banco, para ir a registrar a nuestros hijos y para cualquier acción legal que queramos hacer como ciudadanos. Así es que esas van a ser las dos acciones que vamos a tomar. Por un lado, los recursos bien utilizados, pero por otro lado, la entrega a tiempo para los guatemaltecos que puedan tener su documento único de identidad. Gracias por ver el video.